Tenemos el gusto de dialogar una vez más con el coronel retirado Milton Machado, director de áreas de frontera de nuestro país, y vamos a conversar acerca de diversos temas. Milton, vamos a hablar de los inmigrantes, también en lo que tiene que ver con la instalación de un puerto multimodal en nuestra localidad, en nuestra ciudad, así como también temas del interior que quedaron pendientes en la campaña política, pero que tú no te olvidaste de ellos y que en algún momento vamos a retomar. Buenos días, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias, Raúl, un gusto estar conversando con ustedes, como siempre, y un saludo a toda la audiencia de la teleaudiencia de Bichadero, y bueno, exactamente, el tema de las fronteras, bueno, el país viene ya prácticamente con un año con fronteras en estos momentos parcialmente abiertas, o sea que se permite el ingreso de los uruguayos, extranjeros residentes en el país también pueden ingresar, también los camiones que nunca pararon de circular en el país, y el tema de los refugiados, ¿verdad? Que eso es un tema que tenemos permanentemente en todos los pasos de frontera. Exactamente, hemos visto en los últimos días un gran movimiento en la embajada de cubanos solicitando la visa para poder irse del país en busca de nuevos horizontes. ¿Cómo ves este movimiento y cuáles serán los motivos principales que los lleva a aglomerarse de tal manera? Sí, exactamente, nosotros tenemos un fenómeno que está ocurriendo, ¿verdad? Hay mucha gente, básicamente centroamericana, ¿verdad? Cubanos, dominicanos, venezolanos que vienen a nuestro país y piden refugio, ¿no? Uruguay los tiene que recibir por convenios firmados internacionalmente, y una vez que esta gente ingresa al país, sí, muchos de ellos después buscan la forma de irse, ¿no? Es un fenómeno que lo hemos constatado, muchos se van a algunos países americanos para después posteriormente seguir su curso o intentar ir para Estados Unidos, ¿verdad? Eso es una forma que se viene dando en estos momentos, pero bueno, la gente que anda en esa situación, ¿verdad? Es una situación muy particular, nosotros así la atendemos, pero es lo que hemos notado, nosotros a Uruguay viene esa gente ingresa y muchos después de ellos sí quieren irse del país, ¿verdad? Bueno, ¿usan al Uruguay entonces como trampolín para llegar a Estados Unidos? Y probablemente sí, y probablemente también venga con una imagen de que Uruguay puede ser un país de determinada forma y no lo encuentran como ellos pensaban, y bueno, después buscan la posibilidad de irse, eso ocurre, yo creo que históricamente debe haber ocurrido también en diversas etapas, ¿verdad? En distintos continentes, distintos países, ¿verdad? Siempre tenemos esos flujos de refugiados y esto es lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Bien, viniéndonos un poco a la frontera que es tu área, novedades importantes para Rivera, para el departamento en general. Bueno, sí, exactamente, el otro día cuando el presidente hizo su rendición de cuentas en el Parlamento, ¿verdad? Anunció algunas importantes inversiones para Rivera, por ejemplo, el tema del aeropuerto aquí de Rivera, un proyecto de privatizar cuatro aeropuertos del país, del interior del país, ¿verdad? Y uno de ellos es el de Rivera, nos parece importantísimo dinamizar el aeropuerto que tenemos, una preciosa obra allí en Cerro Chapeu, que va a posibilitar, ¿verdad? Por lo menos, que comience a venir algún flujo de transporte a Rivera y yo creo que, bueno, hay que empezar, ¿verdad? Hay que empezar de a poco para que eso en el futuro se vaya dinamizando y vaya si tenemos un polo de desarrollo muy importante ahí en el aeropuerto, ¿no? También sabemos que fue anunciado para Rivera la construcción de un puerto seco en el eje de ruta 5 a 15 kilómetros de Montevideo. Eso es un proyecto del Ministerio de Transporte y Bras Públicas de la Administración Nacional de Puertos. Se va a instalar un puerto seco que va a ser una extensión del puerto de Montevideo, lo que va a permitir también crear un polo logístico importante con empresas que se van a poder radicar ahí para la importación o exportación de productos. Va a funcionar como una extensión del puerto. Yo creo que es otro tema que también para Rivera le viene muy bien, así también como los anuncios del Ministro de Transporte y Bras Públicas, ¿verdad? Sobre la reparación de la ruta 27 que une Rivera con Bichadero en dos etapas, ¿verdad? Una primera etapa de paso de ataques hasta el kilómetro 87 y posteriormente una segunda oportunidad de ahí hasta Bichadero. Yo creo que son emprendimientos importantes para el departamento, la reparación de ruta 6 también que se viene realizando. O sea que el Gobierno Nacional está mirando al norte. Yo creo que eso es muy importante. Siempre nosotros decimos que somos olvidados acá en el norte. Bueno, este Gobierno por suerte está poniendo la mirada en el norte del país. Yéndonos nuevamente a lo que se refiere al puerto multimodal, está instalado en las cercanías de Curtizairas, para que la gente de la octava Uguique, más o menos. Sí, exactamente. Va a estar en ruta 5 a 15 kilómetros de Rivera, o sea en el kilómetro 485 aproximadamente. Es muy cercano a la ciudad de Rivera y bueno, yo creo que es un proyecto muy importante que descristalizar, ¿verdad? Que obviamente esto ahora viene el proyecto de obra, viene después, por supuesto, la instalación de las empresas. Lleva un periodo de tiempo, pero de cualquier manera me parece que las autoridades están muy bien encaminadas en eso. Se está trabajando con mucha seriedad y yo creo que vaya que sí es un anuncio importante para Rivera. Lógicamente. Principalmente a aquellas personas que están sin trabajo y que de repente están esperando una oportunidad para poder traer un peso para su familia. Sí, exactamente, Raúl. Hoy el tema laboral es crucial, ¿verdad? No solamente en Rivera, en todo el país. Hay muchísima falta de trabajo y bueno, la gente anda buscando trabajo y yo creo que este tipo de inversiones dinamizan la economía, producen trabajo y esperemos que en este tema de los proyectos vamos a tener una buena mano de obra, tanto en la parte de, que sea de construcción, ¿verdad? Como después en la parte finalizada, una vez que estén instalados estos proyectos en Rivera. Bien. Milton, durante tu campaña política hablamos mucho justamente de fortalecer, de dar oportunidades a la gente del interior profundo. Entre esas estaría Paso Arriera, que conversamos, no fue posible concurrir, pero todavía hay posibilidad de hacerlo y de apoyar a esa gente para transformar aquella zona en un balneario que les dé posibilidades de trabajo a toda la comunidad. ¿Qué te parece la idea de retomar esto? Sí, como no, por supuesto que sí. Nosotros, si bien estamos en un cargo a nivel nacional, no olvidamos Parana, nuestro departamento, hemos estado trabajando intensamente a nivel de la Junta Departamental con la DIL que nos representa allí, Margarita García, y ella ha presentado diversos proyectos a nivel del departamento. Me parece que es fundamental también dinamizar lo que es nuestro departamento. Debemos una visita allí a Paso Arriera, que bueno, no se cristalizó, pero vamos a ver si ahora en los próximos meses podemos estar por allí. Y por supuesto que sí, todos los proyectos que sirvan para la gente de Rivera nosotros vamos a tratar de sacarlos adelante, llevarlos a la Junta Departamental, que es el medio que tenemos, verdad, al alcance de nuestra mano, para plantear las autoridades de Rivera para, bueno, en la medida de las posibilidades también que cristalicen estos proyectos, aunque sean locales, aunque sean en el interior profundo, como decimos nosotros, pero de cualquier manera yo creo que el gobierno tiene que apuntar a sus lugares también porque allí vive gente, allí viven uruguayos que también se merecen, verdad, que el gobierno los mire, ahí tengo una mirada sobre ellos. Totalmente de acuerdo. Para culminar, ¿se aproxima Semana de Turismo? ¿Cómo está la situación de las fronteras de Uruguay con los países limítrofes? ¿Y cuáles son las medidas que se van a tomar para el ingreso o egreso de personas? Bueno, sí, por ahora la situación sigue incambiada, o sea, las fronteras están parcialmente abiertas, se permite el ingreso de uruguayos y de extranjeros residentes, que es el flujo que tenemos desde que se tomó esa medida aproximadamente, número redondo, están entrando alrededor de mil personas diarias al país, mil personas por día a través de los nueve pasos de frontera, verdad, que tenemos. Pensamos que sí, que en Turismo este número puede aumentar, porque evidentemente que tema de vacación, la verdad, mucha gente viaja para visitar familiares, es muy probable que este número se incremente, pero se viene trabajando bien, se viene trabajando bien, ya todo el personal que está en los pasos de frontera conoce la mecánica, digo, todos los organismos que trabajan allí están muy integrados, se viene trabajando de buena manera, y en ese sentido creo que estamos muy satisfechos, y obviamente que el cierre de fronteras es una medida que afectó a muchísima gente, y es una medida muy, no es simpática, verdad, pero yo creo que colabora muchísimo en mantener el buen estatus sanitario del Uruguay, verdad, el tener las fronteras cerradas. El otro día el presidente lo dijo, es un anhelo abrir la frontera, nosotros anhelamos abrir la frontera porque para que la gente pueda circular, andar, ir y venir libremente, pero bueno, esta situación de pandemia fue lo que complicó todo, estamos en esta situación, pero tenemos la esperanza de que pronto la situación cambie, ahora que tenemos la vacuna y se está vacunando, verdad, que cambie esta situación y se pueda volver a abrir la frontera. Muy bien, Milton Machado, director de Pase de Frontera, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a usted y un saludo para toda la herencia de Bichadera.